El libro es calor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. El libro es llama, es ardor, es sublimidad, consuelo, fuente de vigor y celo, que en sí condena y encierra lo que hay de grande en la tierra, lo que hay de hermoso en el cielo. Gracias por ver el video.